Seguimos haciendo Mapuchitos Noticias en la mañana de la radio. Hoy un comunicado de prensa oficial del Hospital Artemis de Sati de Viedma que está fechado en el día de hoy. Dice suspendida la atención en el CAPS del barrio IPPB por robo de cables. Hablábamos esta mañana con Bruno Cabrera de esa situación, ¿no? El tema del robo de cables en la ciudad. Durante la jornada de hoy y hasta que no se reparen las pérdidas se suspende la atención en el centro de salud del barrio IPPB, el CAPS Don Sati. La falta de luz es la consecuencia del robo de los cables, de la bajada de luz desde la calle hasta el ingreso. Perpetrado durante el fin de semana, también se llevaron la parte externa de un aire acondicionado. Las actividades que estaban previstas para hoy serán reprogramadas, pero, insisto, hasta el nuevo aviso está suspendida la atención en el CAPS del barrio IPPB porque lamentablemente se han robado los cables.